Cuando no hacías la tarea, en primaria Bien chicos, vamos a revisar la tarea, ok? Empezamos por cachetes ¿Por mi? Si Ay profe, no la traje ¿Por qué? Porque Porque mi perro se la comió Se la comió tu perro y no la pudiste imprimir otra vez? No, también se comió la impresora Ah, estás muy gracioso Vamos a ver que dicen tus padres al respecto También se los comió Ah, pero en secundaria Bien, vamos a revisar la tarea Ah, ya empezó esta cosnuda joder ¿A qué? Nada profe, nada Dime su cuaderno para ver que dice No, no quiero Y no quiero porque no lo hice ¿Algún problema? ¿Qué va a ser? ¿Me va a poner un uno? ¡Hágate! Póngame un uno Mierdo, no tengo ¿Qué es el número de mi papá? De mi mamá Te lo doy el número, eh? Mierdo, no tengo Para morir nacimos, güera ¡Yujú!